Y ahí había antes... Bueno, ¿qué tal amigos mías? ¿Y a tú cómo les va? Yo soy el crítico de terror. Venimos saliendo. Gustavo, Gabi y... ¿cómo? Alain. Venimos saliendo de ver Michomar. El terror no espera en la noche. Hemos salido de ver la película. Y a mí quedan creado tres cosas. La primera es... No voy a ir a Suecia. La segunda es... Este... La segunda cosa es que... Cariaster es un tipo que nos está teniendo cosas nuevas, diferentes. Es un terror diferente, artístico, de otra manera. Es un terror fino. Un terror... Un terror diferente. Sí. Les recomiendo, antes que bajen, creo que de ellos hablen, que se van a ver esta película cuando salga el 20 de septiembre. Es una película de terror completamente diferente a los que están acostumbrados. No vayan a pensar que van a ver algo como oriental. No. Es una cosa de otro nivel. Está larga. Ok. ¿Quién dice algo? Vayan diciendo algo ahí. Está larga la película. Está... Es una locura. Vayanla a ver. Está intensa. Está intensa, pero muy buena. Sí, sí. Gustavo. Este... Muy escalofriante y... Este... Perturbadora. Sí, la verdad es que es una cosa diferente. Ya se puede saber más de eso en mi canal. A mí me gusta más su primer trabajo, pero bueno, son puntos de vista. Ya nos estaremos viendo. Muchas gracias a Gustavo que nos ayudó acá con los boletos. A Juan Rosales, que también por ahí anda, que no lo vi, pero lo voy a ver cuando vamos a ver otra película de tres horas. Así que imagínense. Gabi y Alain. Bueno, lo estamos viendo. Cuídense mucho y acuérdense siempre que el terror no es nada más un género. El cine es también... ¿Saben qué? Un estilo de vida. Correcto. Correcto.